Música Dicen que por las noches nomas se le iban puro llorar Dicen que no podía, no más se le iban puro tomar Durante el mismo cielo se estremece al oír ese llanto Como sufrió por ella, que hasta su muerte la fue llamando Música Dicen que por las noches nomas se le iban puro Lloraba De pasión mortal Moría Música Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Jurar que esa paloma fue otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que merece la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Palomas 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 Que van a saber De si Derr Mes De la vida De los De los De los Paloma, ya no le llores